A partir del lunes 2 de marzo estamos con las inscripciones para los cursos de oficio Va a tener una duración de dos semanas las inscripciones, va a durar del 2 al 13 de marzo Pueden acercarse todos a inscribirse a lafabrica.joven Estamos de ahí de lunes a viernes, de 8 a 20 horas Y bueno, invitamos a todos los vecinos, a todos los jóvenes de la ciudad A que se acerquen, tenemos una linda oferta académica en tema de los cursos Tenemos cursos digitales, cursos tradicionales Y bueno, la verdad que estamos con mucha expectativa de que se sumen ¿Cuáles son los cursos? Los cursos que tenemos son diseño gráfico, soldadura, instalación de termotanques solares Diseño de indumentaria, programación web, marketing digital, organización de eventos Paquete de office también, un paquete de office inicial Y bueno, tenemos también una variedad de talleres culturales que continúan durante todo el año ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es ser mayor de 16 años Y tienen que al momento de inscribirse, venir con el DNI ¿Para todas las edades? ¿Hasta mayores? Es para todas las edades, tenemos un cupo para menores de 30 Y otro cupo para mayores de 30 años La idea obviamente, el cupo prioritario es para los jóvenes Ya que bueno, es un espacio para los jóvenes de la ciudad ¿Hay un cupo para inscribirse en cada curso? ¿Cómo funciona? Cada curso tiene entre 30 a 20 cupos Depende también el curso, por ejemplo los cursos digitales Por una cuestión del espacio y las computadoras que tenemos Es más o menos entre 20 a 25 Los demás cursos de soldadura, de termotanque solar, diseño gráfico, diseño indumentaria Tienen un cupo entre 30 a 40 personas ¿Cuál es la duración? La duración es aproximadamente entre 2 a 3 meses Bueno, la idea es que los chicos, si son 2 veces a la semana Se capaciten, tengan una regularidad en el cursado Y también damos la posibilidad que los medios que no estén cursando Vengan a practicar a la fábrica ¿La inscripción es presencial? La inscripción es presencial También es importante comentar que la selección de los cupos Va a ser por sorteo público el 20 de marzo En lafabrica.joven Que bueno, pueden todos asistir también para Al momento de saber si quedan en el cupo o no ¡Gracias!